Bueno, hoy vamos algo tarde, pero tenéis que entender que ayer estuve en la Rúa, finalmente sí, que he visto mucha gente que ha visto el vídeo más tarde y me está poniendo ahora adri, ánimo, tal. Sí que fui a la Rúa al final, curiosamente, pues el Barça me llamó, o sea, el Barça me había ofrecido ir, a mí por tiempos y por fallos nuestros del equipo, pues no lo hicimos todo correcto, no podíamos ir, nos cancelaron la acreditación, pero luego el Barça a media hora o así, de empezar, me llamó y me dijo, vente que finalmente sí que puedes estar, me dieron un peto, acreditado el club, con el escudo del Barça y tal, y estuve toda la Rúa ahí, pues dentro, dentro de donde se viven las cosas, con los periodistas, con los jugadores, bueno, en fin, una pasada, con los directivos, una pasada, absolutamente una pasada, así que una vez más, gracias al Barça por contar con más que pelotas, que lo sepáis, que sí, que estuvimos. Entonces, 19 kilómetros andando, no tengo piernas, o sea, me duelen una barbaridad, fijaos que yo soy un tío deportista y tal, pero andar y hacer cardio no es lo mío, 19 kilómetros andando, he dormido hoy hasta las 2 de la tarde, o sea, estaba destrozado, por eso voy tarde, y por eso, en vez de empezar por las noticias, que lo tengo todo preparado, no os preocupéis, vamos a empezar hablando del ridículo de Josep Pedrerol, porque Josep Pedrerol, señores, ayer, una vez más, para no perder la oportunidad de hacer un día más el ridículo, volvió a mentir, no es nada no habitual, pero sí es algo llamativo, porque ahora ya te quieren engañar, o sea, en un sitio donde hay cámaras y donde todo el mundo está grabando, y donde yo estuve presente. En fin, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Josep Pedrerol empezaba ayer en su programa el chiringuito de jugones, me habéis mandado 700 millones de veces este tuit, al final pues lo contesté inclusive yo en Twitter, lo voy a poner aquí en pantalla, porque, claro, era tal el fervor que había, como no puede ser de otra manera, porque es que empezó el chiringuito diciendo, culés, ¿por qué erais tan pocos hoy en la rueda del Barça? Lo contesté yo en el tuit y podríamos acabar inclusive aquí al vídeo, pero quiero argumentarlo un poco. Decir esto es mentira a la gente le puse, sobre todo para los que hemos estado allí, pero Pedrerol no me sorprende, no me sorprendía ni me sorprende a día de hoy que pueda llegar a mentir de esta manera. Y no lo digo por cualquier cosa ni porque yo me lo quiera pegar aquí el tanto, sencillamente porque estuve, ¿no? Tú lo has visto en televisión y seguramente también puedas pensar, también puedas pensar que había mucha gente o poca gente o, bueno, tú puedes tener tu opinión, pero es que yo estuve allí, es que yo estuve allí y lo vi con mis ojos. Las imágenes claman al cielo, por otra parte, pero bueno, yo estuve allí y lo vi con mis ojos y fue algo totalmente surrealista. La de gente que había allí fue algo totalmente surrealista. Como siempre, el cálculo aproximado de la policía tampoco ayudó porque según la Guardia Urbana, entre esos cálculos que hacen ellos, un poco así por encima de la estimación de público que hay comparado con eventos anteriores, dijeron que había cerca de 80.000 personas, algo que ya os digo yo, que 80.000 personas solamente habían en Plaza Cataluña, por decirte algo. Habían calles, los que sois de Barcelona lo sabéis, que cuatro calles por encima todavía estaba lleno de gente, o sea, tuvieron que cortar todo el centro de Barcelona. En Arco de Triunfo no te podías literalmente mover. Yo tuve la suerte, repito, de estar en el cinturón acordonado por la policía, acreditado con los medios y el club y teníamos un espacio para andar. Pero os aseguro que andar por la calle era dificilísimo. De hecho, cuando terminó, gracias a la buena actuación de los miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado y la Seguridad del Barça, que dejaron como un espacio para que nos fuéramos tranquilamente por la estación y pudiéramos coger taxis, por ejemplo, allí, porque era imposible andar, imposible andar. Los futbolistas tuvieron que subirse a otro autobús corriendo, cortar tres o cuatro calles. No se podía mover nadie porque no cabía un alma, os lo juro, o sea, no tengo por qué engañar a nadie. Plaza Cataluña tiene una acera ancha y una acera con la plaza. Toda la plaza repleta de gente, absolutamente, encima de señales de tráfico, encima de paradas de autobús. O sea, no tiene ningún sentido que el señor Josep Pedrerol llegue y suelte esto con ánimo solamente de, una vez más, bajar el soufflé, hacer sentir de menos a, sobre todo, la afición de fuera. Porque esto lo hace Pedrerol por eso. Pedrerol lo hace para hacer que la gente se sienta mal, se sienta mal cuando está fuera. Que tú estés en, yo qué sé, en Perú, en México, en Brasil, consumidor del chiringuito habitual, porque no hay otra cosa, y tú veas esto y digas, ostras, 76.000 personas solo, vaya afición de mierda somos. Es mentira. Es que es mentira. Es que es mentira. Ya os digo, yo creo que el cálculo aproximado que hace la urbana, que por cierto la urbana iba con nosotros, o sea, que el cálculo lo hacen un poco así al tuntún. El cálculo aproximado que hace la guardia urbana yo creo que es de la gente que va acompañando, porque la gente iba andando al lado nuestro, al autobús, ¿no? Entonces, claro, tú todo el rato vas contando la misma gente que anda, pero la gente que está parada hace horas en Paso de Gracia, había gente que me escribía por privada en Instagram y en Twitter, por WhatsApp, Adri, ¿por dónde vais? Que llevo dos horas esperando en Arco de Triunfo. O sea, había gente que estuvo toda la mañana y toda prácticamente la tarde esperando en un punto fijo. A esa gente también hay que contarla. Entonces, no entiendo por qué la animadversión salvaje con el Barça, inclusive en esto. O sea, el Barça deja 14 puntos que pueden ser malas al Real Madrid en una liga histórica después de cuatro años, con un chai pletórico, con unos jugadores espectaculares, disfrutando como niños. Y tú le tienes que dar aún así una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Que si la liga no vale, que si tal... Cuando ya es tan exagerada la distancia, bueno, la liga sí que vale, pero es que no habéis sido suficientes en la rúa. Y lo dice un tío sentado en un sillón desde Madrid, en una redacción de una cadena y de un programa claramente antibarcelonista. O sea, esto es lo que más me sorprende. Que a mí me venga un periodista que estaba allí, a mi lado, ¿no? Que no hubo nadie que lo dijese, ¿eh? Pero, yo qué sé, estaba Elena, estaba Víctor Navarro, estaba Lleras Romero. Que alguien de allí me diga, hostia, me parece que hay poca gente. Lo entiendo, estás ahí y tú puedes pensarlo. Repito, no hubo nadie que lo dijese. Pero puede pensarlo porque está allí y tiene percepción. Pero que un tío en su casa diga, pues qué poca gente. Si no has estado. Si es que lo más seguro es que ni hayas visto la rúa. También me sorprende un poco... Sabéis que tengo relación con José Álvarez, que trabaja en el Chiringuito, que normalmente está de corresponsal por todos los sitios. Normalmente en Barcelona también. Y estaba allí, ¿eh? José Álvarez estaba allí. Y ya os dais cuenta del poder de Perelol, ¿no? Porque ni José Álvarez, que estuvo allí y sabe que había muchísima gente, fue capaz de decirle, oye, pues no. Había mucha gente. Sencillamente, pues, se calla, lo deja todo un poco correr. Entiendo también por qué es su trabajo y no puede ponerse en contra del jefe. Pero, José, tú lo sabes. Tú estabas allí. De hecho, estuvimos hablando, estuviste a mi lado, estuviste al tuyo. Había una de gente, una de cariño, una de festividad. Luego estaban diciendo, no se escucharon petardos. Es que uno de Madrid ha dicho que no... Pero tú, ¿qué me estás contando, petardos? Si tuvo que hacer un cordón especial la policía, inclusive, porque había vengalas, petardos. Había grupos de animación, los boissos nois antiguos. O sea, hubo un momento de tensión porque tenían que quitar los petardos. ¿Qué me estás contando? Si no has estado allí. ¿Cómo tienes el valor? Por favor, es como si yo, en la rueda de la final de la Champions de Madrid y en la Cibeles, desde mi casa hago un vídeo y digo, exclusiva, última hora, noticia bomba. Muy poca gente en la Cibeles. Pues me preguntaréis todos, pero ¿tú cómo lo sabes? No, es que el cálculo de la policía. No, es que desde mi casa me ha aparecido. Va, por favor. Seamos serios. Seamos serios. Curioso, ¿no? Curioso cuanto menos. O no. O no. Porque al final, ya sabemos todos que lo que importa en el chiringuito es desmerecer. Desmerecer absolutamente todo lo que hace el Barça. Absolutamente todo. Si ganas una liga, la liga no sirve. Si la ganas y la celebras, poca celebración. También te digo, una celebración sin el trofeo todavía. Porque el Barça todavía no se lo han entregado, se lo tienen que entregar en casa. Habrá otra festividad en el Camp Nou, en el último partido. Yo entiendo. O en la real sociedad. No lo sé. Habrá otra festividad. Entonces, tanta historia. ¿Qué significa tanta historia? Hay amigos, amigas y el chiringuito. Por cierto, gracias a la gente que me pasa esto por privado. Pero repito, la solución la tenéis en la mano. O sea, no veáis, no consumáis esta historia. No consumáis esta historia. Más fácil no os lo puedo poner. Rúa espectacular. Felicidades al Barça. Felicidades a todos los cuerpos de policía de Barcelona que estuvo el cordón ahí y tal. La seguridad, de hecho, la seguridad se vio desbordada porque yo creo que no se esperaban tanta gente. Y por eso hubo fallas en la seguridad. Pero aún así mantuvieron el tipo y lo hicieron muy bien. O sea que, bravo a todos. Un placer. Gracias al Barça por contar con más que pelotas. Y gracias a vosotros y vosotras que nos veis. Porque sin vosotros y vosotras es imposible. O sea, de verdad. Sin vosotros en el otro lado de la pantalla, yo no voy a ir a la Rúa acreditado. Y no os puedo enseñar, como intenté en alguna manera enseñaros, todo lo que allí pasa. De verdad. Gracias. Hasta luego. Gracias.